Se ha desarrollado el cuarto juicio por jurado en la provincia de Entre Ríos que ha culminado el día viernes con un veredicto de culpabilidad por parte del jurado, culpabilidad al imputado Martínez por los tres hechos ilícitos que le habían sido atribuidos. Uno de esos justamente fue el femicidio de Fátima Acevedo. El juicio se desarrolló con total normalidad, los jurados concurrieron, asistieron a la hora establecida y desarrollaron su función tal cual como corresponde y como yo siempre destaco, es que la responsabilidad con la que actúa el jurado en este sistema justamente de administración de justicia penal. El jurado en ese sentido se le explica como a todos, primero se le explica de la organización cómo se va a llevar a cabo la parte organizativa y después posteriormente el juez o la jueza que intervino, en este caso la doctora Castano, le dio las instrucciones iniciales y le explicó cómo llevar a cabo su función. Concretamente más que nada el no ver, el no ingresar a páginas digitales y obtener algún tipo de información respecto al caso concreto, ¿no es cierto? Bueno, el jurado lo ha condenado como culpable, se trata de una pena de prisión perpetua, ¿cómo continúa ahora los pasos legales? Bueno, el paso legal es ahora el 5 de marzo, se va a realizar una audiencia en la cual se va a discutir respecto a la pena. Si bien, como vos decís, es una pena única, bueno, la ley prevé que si esto es una cesura del juicio, que posteriormente a que el jurado dicte el veredicto de culpabilidad, se realice otra audiencia a los fines de discutir la pena. Para este primer semestre está previsto entre 10 y 12 juicios por jurados en la provincia, en 15 días comienza uno en Concepción del Uruguay, a fines de marzo comienza otro en Gualeguaychú, después en abril tenemos uno en Paraná y en Gualeguaychú y así también vamos a tener el Novoyay en Concordia.